Hola amigos de Youtube, en este video les voy a enseñar como ponerle la voz de las ardillitas a sus canciones nos vamos a su Audacity. Ya abierto en archivo. Importar. Buscamos la canción que le quieren poner la voz de las ardillitas. Yo elegiré este, le damos abrir. Esperamos que cargue. Bueno le damos efecto. Buscamos la opción que diga cambiar tono. Aquí le damos aquí. Lo subimos hasta 72 y le damos aceptar. Esperamos que cargue. Y listo suscríbanse a mi canal. Vagabundo, moribundo. Sucio, pelo, ya me quiero. Vagabundo. Buscamos escutar a mi. Vagabundo. Muy bien. Vagabundo.